y emprendan programas o planes en cada uno de los municipios, de los planteles educativos encaminados a alejar a los muchachos de las drogas. Esto es un programa muy parecido a lo que ya existió, que fue el DARE. Entonces, eso ya quedó plasmado. Entonces, estaríamos ahí, creo yo, en espera y a pláticas con el Secretario de Educación para que se vaya dando esa coordinación con las instituciones de seguridad.